Hola a toda nuestra comunidad moda guau, el día de hoy te estaré hablando sobre el husky siberiano, una raza de perros con una personalidad única y una historia interesante. A lo largo de este vídeo se hablará sobre esta raza, su origen, características y cuidado especial. Si estás pensando en adoptar un husky siberiano o simplemente quieres conocer más sobre esta raza, sigue con nosotros. Es originario de Siberia, Rusia. Fue desarrollado por los nómadas para ayudarles a cazar y trasladar sus pertenencias en los duros climas de Siberia. Los huskies eran valiosos para estas personas ya que les permitía tener una forma de transporte en las áreas heladas y nevadas. Sus características. Es un perro mediano a grande con una estatura de entre 50 y 60 centímetros y un peso de entre 20 y 30 kilogramos. Tiene un cuerpo musculoso y compacto con una cola en espiral y una capa de pelo denso y suave. El pelaje puede ser de colores gris, negro, marrón, rojo y blanco. El husky siberiano tiene una cabeza grande y redonda con una expresión alerta y curiosa. Sus orejas son erectas, sus ojos son grandes y expresivos, típicamente azules, marrones o una combinación entre ambos. Es un perro muy inteligente y juguetón con una personalidad alegre y curiosa. Es muy cariñoso y leal con su familia pero puede ser algo independiente debido a su instinto de trabajo. Es un perro muy activo y necesita ejercicio diario para mantenerse saludable y feliz. A pesar de su tamaño mediano o grande, el husky siberiano es un perro muy valiente y puede ser protector con su familia. El cuidado. El husky siberiano necesita gran cantidad de ejercicio y actividad diaria para mantenerse saludable. Es importante llevarlo a caminar o correr diariamente y proporcionarle juguetes para masticar y actividades mentales para evitar el aburrimiento. Asimismo, debe cepillar su pelaje regularmente para evitar enredos y mantenerlo limpio y sedoso. Llevar al veterinario regularmente para chequeos y vacunaciones. El husky siberiano es un perro de trabajo y necesita un propósito o tarea, ya sea mediante el entrenamiento o el trabajo en equipos de carreras de trineo o esquí. Es un perro inteligente, puede ser testarudo y terco debido a su instinto de trabajo fuerte. Es importante ser paciente y consistente con el entrenamiento, proporcionarle un propósito o tarea. Es trascendental, enseñarle desde temprana edad las órdenes básicas y las normas de comportamiento para ayudarlo a desarrollar un comportamiento adecuado en casa y en público. Es una raza de perro única llena de una personalidad cariñosa, leal y juguetona. Necesita mucha actividad y ejercicio para mantenerse saludable. Es importante proporcionarle una dieta equilibrada, ejercicio diario y entrenamiento adecuado. Si estás pensando en adoptar un husky siberiano, asegúrate de estar dispuesto a proporcionarle todo lo que necesita para estar saludable y feliz. Ten en cuenta su instinto de trabajo y necesidad de actividad diaria. Esperamos que te haya sido de mucha utilidad este vídeo. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre tu perrito, estamos para ayudarte y resolver todas tus preguntas. Ahora, ¿quieres convertirte en un dueño de perros más experimentado y ayudar a tu perro a ser más feliz y saludable? Visita nuestra página web hoy mismo y adquiere nuestro curso de Entrenamiento y Cuidado para Perros. Con nuestro curso aprenderás técnicas probadas para entrenar a tu perro y resolver problemas comunes de comportamiento. Haz clic en el enlace en la descripción del vídeo para obtener más información y acceder a nuestro curso ahora.